La información fue publicada por el abogado Daniel Briceño a través de su cuenta de Twitter, donde anunció que la administración del alcalde Daniel Quintero pagó 94 millones de pesos a 13 influencers para que realizaran 260 publicaciones referente a la pasada Feria de la Flores. Además, en la publicación, Briceño cuestionó que la empresa a la cual se le adjudicó este contrato solo tenía un año de constituida. Los influenciadores asistirán y o publicarán sobre los eventos organizados por la Alcaldía de Medellín y que son hito en la programación de la Feria de la Flores, como el concierto de cierre Feria de la Flores, desfile de silleteros, el Val de la Flores, escenario Colombia del 10 al 14 de agosto, semifinal y final de trova. Semanas atrás, el congresista Daniel Carvalho habría adelantado este hecho, argumentando que luego de una investigación se pudo evidenciar que fueron usados más de 500 millones de pesos en publicidad, según comentó el político. Esta estrategia, señores, es pagada con recursos públicos, por lo cual esto constituye un peculado y un uso indebido de recursos públicos. Además, en los procesos de contratación encontramos numerosas mentiras por parte de estos falsos medios contratados. Además, el día de ayer se llegó a cabo la entrega de más de 20 mil computadores por parte del alcalde de Medellín. Lo que llamó la atención a usuarios en las redes sociales es que influencers como Camilo Álvarez, Daniela Beltrán, Fabián Carpio, David Rosso y Adriana Ruiz elogiaran al mandatario durante el evento. Por su parte, la administración municipal aseguró que en este último caso no hubo pagos hacia los creadores de contenido y que aún no darían declaraciones al respecto.